Tiene la palabra el diputado Toti Flores. Gracias, señor Presidente. Permítanme acompañarlo en estas horas de dolor seguramente para usted y admiro su vocación de servicio, como muchos lo han dicho. Gracias, señor diputado. Bueno, hablar de este proyecto creo que es hablar de tratar de cerrar una deuda que tiene la democracia para más de 3 millones de personas que viven en condiciones realmente increíbles. Y que no ha sido parte de una crisis, sino que es fruto de una crisis recurrente que tiene nuestro país y que ha llevado a millones de hermanos a vivir como se puede. Este proyecto también ha liberado fuerza como para decir que organizaciones sociales que están absolutamente en la antípoda de lo que es el gobierno de Cambiemos se han juntado para poder registrar a todos los barrios que hoy están en este proyecto de registro nacional de barrios populares. Y eso me parece que es un hecho cultural muy importante y que nos pone a nosotros en la responsabilidad de hacer de esto una política de Estado porque esto no lo va a solucionar una administración, sino que va a ser parte de un proceso más largo que uno tiene que tener en cuenta. Pero yo voy a avanzar porque quería decirle también a los señores diputados de algunas dudas que se me habían planteado para ver cómo salimos y por qué en algún caso no pudimos avanzar a pesar de tener claro que esta gente vivía muy mal. Según los datos de la organización Un Techo, el 93% de la población de estos lugares no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente, el 98% no cuenta con acceso formal a la red cloacal, el 70% no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica, el 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural y el 30% se calefacciona con energía eléctrica. La verdad que los datos así certeros son categóricos de cómo son las condiciones de vida de nuestros hermanos que están en estos lugares y que de alguna manera nosotros venimos con este proyecto a tratar de mitigar. Pero analizando más los datos, ya que teníamos la posibilidad de hacerlo, encontré algunos datos curiosos por lo menos que tendríamos que encontrar alguna explicación y yo en el corto tiempo que tengo voy a ver si lo puedo hacer. Estos asentamientos crecieron desde hace mucho tiempo y cuando los momentos de crisis es cuando más crecen, qué sé yo, en el año 2000 se establecieron 508 asentamientos en todo el país. Luego se mantienen los años siguientes, 26, 49, 28, 70, y en el año 2010 se establecieron 204 asentamientos, en el año 2011 120, en el año 2012 120, en el año 2013 108, 2014 88, 2015 49 y 2016 24. Es decir que fue un proceso que se viene dando y eso me parece que, por qué, por qué no se puede resolver el problema. Y a mí me parece que acá surge en que en estos barrios tiene la posibilidad de construir un proceso de relación social absolutamente distinto a lo que tenemos la mayoría de los habitantes de la Nación Argentina. Es un proceso donde no está la ley, es ante ley. Como no está la ley, no hay derecho, por lo tanto uno se acostumbra a vivir acá. Y esa comunidad sin ley es aprovechada muchas veces por punteros inescrupulosos, pero también las organizaciones sociales y las iglesias y todo eso hacen que eso se siga manteniendo. Y si eso se mantiene, es muy probable que nunca cambie el conurbano o los conurbanos como se va desarrollando hoy. Por lo tanto, a mí me parece que es una oportunidad inédita para empezar a cambiar la cultura de estos barrios sin ley para empezar a que el Estado intervenga ahí. Por eso a mí me parece que es muy importante la propuesta del proyecto de Negri Carrió Mazot, que dice que tienen que intervenir las tres escalas del Estado, pero que sea el Estado que se muestre que es el Estado, que no es nadie que viene a darle algo, sino que es un derecho para los habitantes. Yo creo que esta es la gran oportunidad y ojalá podamos nosotros votar este proyecto, votar este dictamen como para que en los próximos años estos hermanos que sufrieron mucho, pero mucho, generación tras generación, hoy tengan la oportunidad de salir de esta situación de pobreza. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.